Bienvenido a la mejor hora de Rewind Latino. Éxitos de la música cristiana. Rewind Latino, cumpliendo tu playlist. Otra hora con la mejor música cristiana. Esto es Rewind Latino. On Air. Éxitos de la música cristiana. Con tu anfitriona de Rewind Latino, María. Hola, hola, ¿cómo estás? Esta es María y bienvenidos a un nuevo episodio de Rewind Latino, una Christian Music Hits. Como esperas que haya seleccionado mis canciones favoritas para ti, empecemos con la primera canción. Disfruta. Yo quiero ver tu gloria Más de tu presencia Me rindo a tus pies En adoración En adoración Manifiéstate Sé que estás aquí Respiro hoy tu paz Respiro hoy tu paz Mi alma gime, abrázame Háblame Señor Háblame Señor Toma el control Gloria 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 Yo quiero ver tu gloria Santo Espíritu de Dios Santo Espíritu de Dios Dios Háblame Señor Que me aquí dispuesto estoy Ven y lléname de rama de tu unción Yo quiero ver tu gloria Más de tu presencia Más de tu presencia Espíritu de Dios Respiro hoy tu paz Mi alma gime, abrázame Abrázame Háblame Señor Háblame Señor Toma el control Toma el control Toma el control Gloria Yo quiero ver tu gloria Santo Espíritu de Dios En mi aquí dispuesto estoy Ven y lléname de rama de tu unción Ven y lléname de rama de tu unción Ven y lléname de rama de tu unción Yo quiero ver tu gloria Santo Espíritu de Dios Ven y lléname de rama de tu unción Ven y lléname de rama de tu unción Y cantamos Más de ti, más de ti Dilo Más de ti, más de ti Más de ti, más de ti Todo lo que anhelo es tu presencia Más de ti Señor Más de ti, más de ti Más de ti, y más de ti Oclama pídelo, pídelo más Más de ti, más de ti Señor queremos más Más de tu presencia Más de ti, más de ti Queremos ver tu luz Gloria Yo quiero ver tu gloria Santo Espíritu de Dios En mi aquí dispuesto estoy Ven y lléna me derrama Ven y lléna me derrama Ven y llename de rama de tu sol Más de ti, más de ti Más de ti, más de ti Más de ti, más de ti Señor Más de ti Más de ti Más de ti Más de ti Jesús Más de ti Espíritu Más de ti Más de ti Y con tu voz creaste la luz Eres el verbo revelado Mi Cristo, Cordero de Dios Perfecto sacrificio de amor Que en una cruz mi culpa llevó El gran misterio de tu gracia Reflejada en mi Redentor Jesús, Jesús Jesús, Salvador y Rey Jesús, Jesús Más de ti Más de ti Tu nombre santo es Ya no hay temor Mi condenación Mi condenación Nuestro rescate Con sangre pagó Vida eterna Nos regaló Jesús, Jesús Jesús, Jesús Salvador y Rey Jesús, Jesús Jesús Principle de paz Más de ti Sobre todo nombre, Jesucristo en mis días Eres el camino al Padre, tu nombre santo eres Tu nombre sobre todo nombre, Jesucristo en mis días Eres el camino al Padre, tu nombre santo eres Tu nombre santo Aleluya, Aleluya, Aleluya Tu nombre santo es Aleluya, Aleluya, Aleluya Tu nombre santo eres Emanuel, Dios con nosotros El Orín, Dios poderoso Arfa y Omega, principio y fin Tu nombre santo eres Aleluya, 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 Aleluya Aleluya, 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 Aleluya Sobre todo, tu nombre Jesucristo, el mensaje Eres el camino al Padre Tu nombre santo eres Emanuel, Dios como santos Eloy, Dios poderoso Arpa y en ella, principio y fin Tu nombre santo eres Tu nombre santo eres Tu nombre santo eres Habito al abrigo Yo muro bajo la sombra Del omnipotente Dios Habito al abrigo El altísimo Yo muro bajo la sombra Quiero unir entre Dios Y nada me faltará Y nada me faltará Yo muro bajo la sombra Y nada me faltará Yo muro bajo la sombra Y nada me faltará Yo muro bajo la sombra Porque no estás conmigo Dios Y nada me faltará Y nada me faltará No, no, no 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 Del altísimo, yo moro bajo la sombra Del omnipotente Dios, yo adicto al abrigo Del altísimo, yo moro bajo la sombra Del omnipotente Dios Nada me faltará, nada me faltará Nada me faltará, nada me faltará Si estás conmigo Dios, nada me faltará Nada me faltará, 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 nada me faltará Ese lugar de mi seguridad Donde nadie me puede señalar Me perdonaste, me acercaste a tu presencia Me levantaste y hoy me postro adorarte No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, estar a tus pies Y aquí permaneceré Postrado a tus pies Y aquí permaneceré A los pies de Cristo Y aquí permaneceré No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies Ahora las palmas aquí ¡Aleluya! ¡Cuántos todavía tienen grito de júmilo! En tus mandamientos meditaré En tus asatutos me gozaré Tus caminos consideraré De tus palabras no me olvidaré Ahora cántalo conmigo así Esas palabras La lámpara a mis pies Y nombrerá a mi camino Esas palabras La lámpara a mis pies Y nombrerá a mi camino Cada vez que la leo Cada vez que la leo Tu luz tiene a mí Alumbra es mi ser Seguro yo soy Cuanto amo tu ley Pues es tu palabra ¿Cuántos amas tu palabra? Amén En tus mandamientos meditaré Meditaré En tus asatutos me gozaré Tus caminos consideraré Tus caminos consideraré Tus caminos consideraré Tus caminos consideraré Cuantos aman su palabra Cuantos aman su palabra Cuantos creen que es verdad ¡Aleluya! 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 Es tu palabra La lámpara a mis pies Y nombrerá a mi camino Es tu palabra La lámpara a mis pies Y nombrerá a mi camino Cada vez que la leo Cada vez que la leo Cada vez que la anhelo Tu luz tiene a mí Alumbra es mi ser Seguro yo soy Cuanto amo tu ley Pues es tu palabra Si señor Cuantos aman su palabra hoy Si ama su palabra Levante un grito de júbilo Señor Amamos tu consejo Y dime Solo dime una vez más Con tus palabras Con tus palabras Con tus palabras De dulces palabras Y mi destino Se hace claro Cuando alumbras Mi camino Con tus palabras Mi corazón ardiendo está Y por volverte a escuchar Y solo vuelvelo a decir Y sé que todo cambiará ¿A quién iré? ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida ¿A quién iré? ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida Si solo tú tienes palabras de vida ¿A quién iré? ¿A quién iré? Dime Dime Solo dime una vez más Con tus palabras Dulces palabras Mi destino Mi destino Se hace claro Cuando alumbras Mi camino Con tus palabras Mi corazón ardiendo está Por volverte a escuchar Solo vuelvelo a decir Y sé que todo cambiará ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida ¿A quién iré? 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 Si solo tú tienes palabras de vida ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida Recuerda Dónde fue el lugar Donde todo se perdió Donde todo cambió Donde dejaste De hacer las primeras obras Recuerda Donde fue el lugar Que se perdió la devoción Que se perdió el corazón Aquel corazón que como niño Podría depender de mí Yo no te he dejado Ni te dejaré Ven aquí Hoy renuevo tus días como en el principio Hoy volverás a sentir mi amor Mi amor es aquí Yo no cambio Sigo siendo el mismo de ayer y siempre Ven aquí a mi amor ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida ¿A quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida ¿A quién iré? 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Cantado a Dios, cántico nuevo Cantado a Dios, toda la tierra Cantado a Dios, bendecir su nombre Anuncia de día en día, su salvación Cantado a Dios, cántico nuevo Cantado a Dios, toda la tierra Cantado a Dios, bendecir su nombre Anuncia de día en día, su salvación Porque grande, porque grande es Jehová Cantado a Dios, bendecir su nombre Alabanza, yeah Suprema alabanza Ahora estoy conmigo, Dada Jehová Dada Jehová, la gloria y el poder Y Dada Jehová, la honra su nombre Adorada Jehová, en su santidad Temer de toda la tierra Dada Jehová Dada Jehová, la gloria y el poder Y Dada Jehová, la honra su nombre Adorada Jehová, en su santidad Decir entre las naciones Jehová reina Cantado a Dios, cántico nuevo Cantado a Dios, toda la tierra Cantado a Dios, bendecir su nombre Anuncia de día en día, su salvación Porque grande es Jehová Porque grande es Jehová Porque grande es Jehová Alabanza, yeah Si Ahora estoy conmigo, Dada Jehová La gloria Dada Jehová, la gloria y el poder Y Dada Jehová, la honra su nombre Adorada Jehová, en su santidad Temer de toda la tierra Hey Dada Jehová, la gloria y el poder Y Dada Jehová, la honra su nombre Adorada Jehová, en su santidad Decir entre las naciones Y Dada Jehová, la gloria y el poder Y Dada Jehová, la honra su nombre Adorada Jehová, en su santidad Temer de toda la tierra Y Dada Jehová, la gloria y el poder Y Dada Jehová, la honra su nombre Adorada Jehová, en su santidad Decir entre las naciones Y Dada Jehová, la gloria y el poder Y Dada Jehová, la honra su nombre Adorada Jehová, en su santidad Decir entre las naciones Y Dada Jehová, la gloria y el poder